¡Súper Meat Boy! Si pasa alguna cosa rara como que estornudo o hago algún amago de decir algo, no os preocupéis, no me estoy muriendo, es que solo tengo que ponerme un pañuelito, ¿vale? Y bueno, en el capítulo anterior estuvimos en el infierno, un asqueroso infierno, en el cual me lo pasé bastante bien al final, sobre todo, y en esta ocasión nos toca el rapcho. Espero que os guste este vídeo y, para mí, espero que no dure demasiado, simplemente porque, como tenga que estar hablando durante mucho tiempo seguido, a lo mejor me da algo por si acaso, me he traído agüita, ¿vale? Para que no me pueda pasar nada. Sin vaciación, empecemos. ¡Vale! Ahora se llama Dr. Fetus, es Dr. Fetus, solo un héroe podrá salvarlos. Este héroe es Super Meat Boy, el cual, después de una dura batalla, está decidido a acabar con el Dr. Fetus. ¡Yey! Y bueno, para los que no sepan cuál es esa intro, es bastante obvia, es la de Mega Man, también ha sido parodiada en un juego bastante conocido ahora, que es el de Aguanavide Guy, un juego cabrón, ¿vale? Por así decirlo, ya tiene un tiempo, pero, ¡ey! Es muy conocido. Y bueno, por todo lo demás, ya habéis visto, hasta para la palo, ya estoy un poco raro, pero igual voy a intentar poner mi actitud del Splay en este juego, ¿vale? Y bueno, Rapture, 20 mundos, como siempre, un jefe, y la música, me encanta la música de Rapture, del mundo de Rapture. ¡Vamos a empezar! ¡A morir! Con Super Meat Boy, nuestro héroe. Vale, vamos a ver, como siempre, yo no puedo disfrutar la música, esta música es genial, a mí me encanta. Así que si nos gusta, tenéis, ante vosotros tenéis una, muy grande, digo, muy bueno, vale. Vamos a ver si no nos morimos demasiado y nos pasamos los niveles, con suma delicadeza y velocidad y demás. ¡Uepa! Vale. Vale, 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 para atrás. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar, ahí. ¿Cómo pasar esa torre? No, ya, a partir de aquí creo que ya está bastante obvio que no me sé casi nada del mapa. Y sin embargo, el mapa de Rapture me gusta mucho. ¡Pero no hay que hacer eso! Que alguien me lo explique. Y ahí hay un Warp Soul de esos que tanto molan. Vamos a por ellos. ¡Uepa! Vamos. ¿Cómo se hace? Creo que ya sé lo que pretenden que haga. Sí, funcionó. ¡Funcionó! Y me muero en esa rueda. ¡Vamos, no me muero! No pasa nada. No pasa nada. Vamos a intentar. Casi me caigo ahí. Retraso mental, retraso mental. Ya he empezado mi universidad y estoy con una... Tengo unas ganas de jugar increíble. Sobre... Ya ni llegamos de grabar. Porque a fin de cuentas esto es lo único que me entretiene más que nada. Pero bueno, vamos a seguir. Venga. Seguramente habrá una forma más fácil. Eh, pero ey. Lo he hecho, ¿no? Lo que importa es haberlo hecho. ¡La Warp Soul! ¿Qué parodia esto? No lo sé. No me acuerdo. Vamos con los niveles estos en 8 píxeles. ¡Hostia! ¡Oh, shit! Eso tiene muy mala hostia, eh. Tiene bastante mala hostia. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con este nivel. ¡Oh! Vale. Vale. Tranquilidad ante todo. ¡Ah! Mierda. Casi me mato ahí. ¡Oh, Dios mío! Estos saltitos. ¡No! ¡Tenéis muy mala hostia! Creadores del juego. ¡Oh! Ahí casi me suicido. ¿Qué se habrá abierto? ¡Uf! Este nivel está complicado, ¿eh? Pero la música. ¡Oh! Me encanta. ¡No! Vale. No, vamos a intentarlo más. Este nivel ya... Ya me lo haré yo en su debido tiempo. Ahora. Vamos a suicidarnos y seguir con la historia. Joder. En el primer mundo ya hay un Warzone de estos. Vamos a hacerlo. Vale. De witness. A por ello. Super Meat Boy. Tienes que salvar a esa chica tirita. Y hacer que esta ciudad vuelva a brillar con el esplendor que era reconocida. Vamos, Super Meat Boy. Vale. Vamos. Muy bien. Super Meat Boy. Lo estás haciendo muy bien. Ahora. Solo evitas suicidarte. Vale. Esto no parece muy difícil. No. Vale. ¡Level complete! Nos pasamos al fin del primer mundo. Y estos son unos cachijos de su madre. ¿Y por dónde se van? Sí, por aquí. Oh, vale. Vale. De momento. Good. ¡Ah! ¡El suicidio! Ya empiezan. Suicidios colectivos. ¡Uf! Muy bien. Super Meat Boy. ¡Muy bien! ¡Haga Plus! Impresionante, Super Meat Boy. Vamos a seguir. Así de bien. ¿Vale? Oh, Dios. Vale. Estos ya me los conozco yo. Vale. Sé el truco. Sé el truco. No es difícil. Ahí estamos. ¡Epa! ¡Ey! ¡Una tirita! ¡Ey! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Maldita sea! No reconozco muy bien esto. ¡A correr! Muy bien. Super Meat Boy. Lo estás haciendo. Vale. Ahora que lo pienso, podía haber subido por ahí arriba. Esa tirita es bastante fácil de cojón. ¡Oh! Ahí va. Vale. Creo que te entiendo. Vale. ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Super Meat Boy! El graduado de los cereales. ¡Tío! Bueno. No pasa nada. Vamos. ¡Furia! ¡Hostia! Vale. Muy bien. Esa tirita es que es súper fácil de conseguir. Me daría hasta vergüenza a mí tener que coger esa tirita, ¿eh? Vale. Muy bien, Super Meat Boy. Con una A+. Una tirita. Muy bien. Plaga de Super Meat Boy suicidándose. Corre, 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 corre. ¡Polam! ¡Polam! Un Super Meat Boy que se va a suicidar. Mirad todos los Super Meat... Los pocos Super Meat Boys que he tenido que gastar. Uno se va a suicidar ahora mismo. Y ese es... ¡Polam! ¡Polam! Vamos para allá. Al siguiente nivel. Habéis disfrutado de otras tomas de Super Meat Boys muriendo. ¡Oh! Vale. I understood. ¡Oh! Vale. I understood. Ensayo y error. Es fácil. Es fácil. Pero claro, tengo que saltar al momento. ADQ. Bueno, sí. ¡No te suicides, Super Meat Boy! Vale. Esto es ya más precisión. Esto ya me pueden fallar un poco. Oh, mierda. Me he quedado enganchado a tomar los culos. Aquí ya puede depender esto más de las... De las FPS. Porque más bien depende de las FPS. Pero bueno. ¡Oh! Maldita sea. Y tengo que... ¿Cuántos Super Meat Boys queréis morir? Per morir. Vale. Ahí tengo que saltar mientras estoy con velocidad. Si no, no puedo hacer nada. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cuántos Super Meat Boys van a morir aquí? ¡Vamos, Super Meat Boy! Vale. Tengo que mantenerlo pulsado. ¡Hala, Dios! Super Meat Boy ha salido escopetado hacia el edificio del frente. Vale. Este mundo ya me va a costar más. Es bastante obvio por lo que parece, ¿no? Y ahora que no pienso... Vale. Perdón. Ahora que no pienso, podría llegar... ¡No! ¡Vamos, Super Meat Boy! Ahí. Ahora que no pienso... A lo mejor llego... No, no llego. A lo mejor si se hubiera salido escopetado... A lo mejor llegaba. Pero esto... Esto es fácil, ¿vale? Sé que es fácil. Lo que pasa es que... Ahora. Yo tengo muy mala suerte... Y las malas FPS y demás. ¡Hala, tú! ¡Qué suicidio! Más estúpido. Vamos. Y no, no me voy a enfadar. Porque no es... No hay que enfadarse con este juego. Y si no, pues ya lo dejamos para otro día. Es decir, hago un par de nivelitos hoy. Y en otra ocasión... Pues sigo haciendo nivelitos. ¿Vale? Porque este mundo ya lo tengo muy claro. No, bueno, voy a terminar un día. ¡Epa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pum, pum, pum! Y mi boy se suicidó... Se suicidó de una manera muy estúpida. Se puso contra el suelo... Y se... Y toda su carne se despacio. ¡Oh, eh! ¡No! ¡Vale! Tengo mis dudas. Lo que pasa es que si voy a ir corriendo... No funciona. ¡Alepa! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien, mi boy! ¡Muy bien! ¡Level complete! ¡Vamos a seguir! Estamos en el 5-5. Esto me huele a chamusquina. ¿Por qué? No lo sé. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lol! ¡Qué bien! Que bien me ha salido, ¿no? La primera. ¡Ey! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Tenía truco! ¡Tenía todo truco! Todo tiene truco y trampa. ¡Política! ¡Vale! ¿Cómo ha llegado esa tirita? Ahora que lo pienso. El nivel es extremadamente fácil, pero no sé cómo llega la esa tirita. Quizás... Bueno. Tengo que llegar de alguna manera. ¡Ah! Vale, ya sé lo que quieren que haga. Es extremadamente hijo de su madre. Pero da igual. Vamos a hacerlo porque somos super mi boy. Somos unos héroes. Quieren que haga esto. Solo hay un pequeño error en la... ¡Ja! ¡Ya está! He resolucionado. Vale. Más fácil. Nota mental. No tirarse con eso. Con esa mierda de salto. Vale. De momento bien. Cierra el camino. Para coger esa tirita... Hay que hacer esto. Claro, pero hacerlo bien. No... No a la manera... A mi manera. Es lo único... Ahí. Ahí está. No. Más alto. Más alto iremos. Más bajo. Vale. Más bajo iremos. Ahí estamos bien. Muy bien. Super mi. Ahora hay que hacer el camino entero. ¡No! ¡Mierda! Me suicidé. No pasa nada. ¡Ey! ¿Por qué hay que empatarse? Hermano. ¡Epa! Suicidios estúpidos. Y ahora me quedo entrapado y me suicidio más. Pero vale. Vamos a seguir. Y sí. Si repito mucho un nivel... Ya me disculparéis. Pero esto es un lesplay. Creo que tengo que... Me veo obligado a subir esto. Me imagino. Vamos. Me veo obligado a subir el... Si es un lesplay. El juego. Me imagino. No sé. Si no es un lesplay. Vale. Perfecto. No te suicides ahora de manera totalmente estúpida. Super mi. Voy. A menos que tengas intención de caerte al vacío. En ese caso, suicídate todo lo que quieras. Vale. Vale. Muy bien. Super mi. Super mi. Super mi. Y ahora tenemos una tirita. Y ahora la super legión de mis super mi boys muriendo en un mismo sitio. Vamos. Que salemos sangre. Vale. Hagamos el siguiente. Muy bien. Muy bien. Este no parece muy difícil. Claro. Tengo que ser más inteligente y pulsar botones. Y no salí escopetado. Y que no me falle el botón de salto. Porque es muy importante. Si te falla el botón de salto. Por mucho que lo hagas bien. No lo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale. Salir escopetado a por chica tirita. Dios. Esto va a ser complicado. Más que nada. Porque tengo que estar apretando todo el botón. Todo el rato. El botón. El botón. Correr. Porque si no. Super mi boys se queda corto. En todos los saltos. Si no. No hay más que verle. Hola. Vale. Ese salto era. Era suicida. Pero era. Era el mejor salto. Es decir. La mejor manera. Era saltar. Con el rebote que ya teníamos. Bueno. Si el rebote era bueno. En fin. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Epa! ¡No! ¡Pero Super mi boy! ¡El graduado cojones! ¡Cojonazos! Bueno. Hoy Super mi boy. No quiere tampoco colaborar. Ni mi voz. Ni nada. Quiere colaborar hoy. Vale. Hagamos ya. Hagamos la mitad de los niveles. Intentemos sacar a pluses en alguno. Y lo dejaremos por hoy. Ya que. ¡Uy! ¡Po! ¡Hala Super mi boy! Suicida. Vale. Ya que no quieres colaborar. Te dejamos tu semana de vacaciones. ¡No! ¡Haldita columna! Ese salto es jodido. Ese salto es jodido. No difícil. Pero bastante jodido. Porque tienes que saltar en todo el medio. Es decir. Tienes que coger ángulo y parar en medio del salto. Para bajar. No es difícil. Pero. ¡Oh Dios mío! Eh. Super mi boy. ¡Salta! ¡Hazme caso! ¡Salta! Te vendrá bien para salvarla a alguien. No sé. ¡Hazme caso! Un momento. Que me duele los dedos. Sí. Haré este nivel. Y pararemos por hoy. Porque si no se hace muy largo. Y tedioso. No. Pero. ¡Super mi boy! ¡Leñe! Aprende a saltar. ¡Hijo! Que no sé dónde te has sacado los graduados. ¡Leñe! Vale. Vale. Vamos. ¡Super mi boy! No te resistas. Estás. En fin. ¡Super mi boy! No está para la labor. Como ya. Como viene estando últimamente. Debe ser que no le gusta Rapture. No sé. Debe estar muy oscuro para él. ¡Vale! ¡Por fin! Muy bien. ¡Super mi boy! Has hecho algo bien. Vamos a ver toda la legión de super mi boy muriendo. ¡Guau! Pues... ¡Adiós! Un super mi boy menos. Otro super mi boy menos. Otro super mi boy menos. Venga. Todos muertos. Vamos super mi boys. Ser valientes y morir. Vale. Vamos a dejarlo por ahí. Creo que hoy ya... Hemos hecho la mitad de los niveles. Más o menos. ¿Ah no? ¿Son 20? Pues hagamos otros 4 más. Y lo dejaremos por ahí. Vale. A ver qué es este. A ver qué niveles me tenéis preparado. Juego. Vale. Por aquí abajo no se llega ni a un lado. Así que suicidio. Bien. ¡Ah! Shit. Vale. Suicidio. Ahí no es recomendable bajar. ¿Qué queréis que os diga? Maldita sea. ¡Super mi boy! Salta bien, leñe. Muy bien, super mi boy. Impresionante. Acabas de aprender a hacer salto. Aprendas. Has aprendido un nuevo movimiento. Vale. Ha desaparecido el Warp Soul. Los que creáis que no lo he visto. Sí, lo he visto. Vale. ¡Hostias! Qué bien. Mira qué bien me viene. Vale. Con cuidado que Super mi boy no se va a dar a la pobre. Vale. Cuidado. No sabía. Vale. Este salto creo que lo voy a hacer así. ¡No! Pero salta Super mi boy, tío. No tienes piernas cojones. ¿Qué le pasa a Super mi boy, tío? Que no salta. Está deprimido. ¡Amo Super mi boy! Haz algo útil por tu comunidad. Y por mí. Porque soy el que... ¡Lol! En fin. Super mi boy. Necesitas unas vacaciones. Vale. Vamos a por ellas. A ver. Vamos a ir a por el Warp Soul. ¡Uf! ¡Uf! Este rojo sí que tiene que tener un personaje de esos, ¿no? No lo sé. ¡Guau! ¡Oh! ¿Eh? ¡Ey! ¡Ayuda a mi Super mi boy! Esto parece peligroso. ¡Hola! ¡I want to be the guy! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡El chico! ¡I want to be the guy! Este es el juego tan difícil que os decía. En el cual también está parada la... Más a la parodia de Megaman. ¡Oh! Las manzanas son asesinas. Y sí, pasan ese tipo de cosas en ese juego. Ahí va. ¿Qué hacías tú? Vale. Doble salto. Tú eras super débil. Y te odio, Super mi boy. Oh, Dios mío. Tengo que jugar con los controles de Super... Digo, de Super mi boy. De... I want to be the guy. ¡Uf! 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 ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser una risa. Va a ser una risa. I want to be the guy. I want to be the guy. ¿Cómo era? No me acuerdo la canción de I want to be the guy. Madre mía, estoy muriendo mucho. ¿No se puede salir? A veces es que no. Espero que se me quede guardado el guard soul al menos. ¡Wow, tío! Sí, así son los niveles de... I want to be the guy. Son unos muy hijos de perra. Los que conozcan a I want to be the guy... Oh, Dios mío. Es un juegazo. Eso sí. Pero, oh, Dios mío. Cómo odio ese juego. Y no, no me pidáis nunca jugarlo. ¡Nunca! Ni os atreváis. Y sí, vamos a pasar de esto porque... Oh, Dios mío. Qué... Qué coñazo para hacer todos esos saltos raros. Pero bueno, ya tenemos la zona de bloqueada. Total, no vamos a usarlos, así que... Ey, que estén ahí. Por si acaso. Pero, ey. Vamos para allá. Vale, hagamos el nivel. Que tenemos que... ¡Oh, oh! En fin, super mi boy. Estás con retraso mental. Aquí se le ocurre derraparra. Vale. No, no. Super mi boy. Uf. Super mi boy. Uf. Uf, uf, uf. Lo que iba a pasar, super mi boy. Alguien iba a morir. No te digo más. No te digo nada. Te lo digo todo. Vale. Vale, super mi boy. Ahora no la cagues, ¿vale? Bueno, no la cagues en tu idioma. Libre el complejo, ¿vale? No ha estado... No es difícil a su manera, ¿vale? Oh, Dios, no. Estos niveles no de precisión. ¡No! ¡I hate it! Vale, cuidado. ¡Oh! Vale. Estos no parecen muy complicados. Oh, de momento no lo ha sido. Oh, no, 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 no. Vale, perfecto. Pero el complejo en una A+. No está mal. Vayamos con el... Cinco... Oh, vale. De este me acuerdo. Este cabrón es un hijo de su madre. Vale, córrele. Cuidado. Oh, super mi boy. Cuidado. Estamos muy violentos, ¿eh? Ey. Uf, uy, uy, uy. Tiene mucho cabrero. ¡Queremos esos! ¡Somos mutantes! Vale, level complete. Y uno más. A ver... Oh, no, 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 no. Oh, Dios. Vale, vale. ¡No! Vale, 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 vale. Vale. ¿Dónde está? Ah, vale. Ya lo pico. Aquí. Uy, aquí hay muchos bichos. Ahí están. No estoy queriendo. ¡Aaah! ¡Oh! Qué rico estaba, ¿eh? Super mi boy. Acabas de dar un besazo de esos super... Vale. Dos. Cuidado. Super mi boy. Eh... ¡Uy! ¡Aaah! Vale. Ese salto es horrendo. Ese salto sí es difícil. Ese salto es bastante difícil. Es como el salto ese que os dije en el mundo 2. Que era asqueroso. Pero que si se hacía... Ahí estamos. Muy bien. Level complete. Si se hacía... Se hacía bastante bien. ¡Aah! ¡Sulcidio! Tenemos sangre. ¡Sangre! ¡Comer! No, 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 no. Y bueno, eh... Voy a ver... Voy a... Parar por hoy, ¿vale? Creo que ya he grabado bastante por hoy. Además Rapture va a durar bastante. Así que... Aquí os dejo, ¿vale? Voy a también esperar un poco a que esté mejor de la garganta. Para poder volverme... En sí mismo loco. Que estoy notándome que no estoy... Tan emocionado. No estoy súper emocionado como me gustaría estar. Así que vamos a dejarlo por ahí, ¿vale? Me despido de todos vosotros. He sido Revolve en este vídeo. Un saludo a todos por otra vez. Y... Cuidaos mucho. Chao y hasta la próxima. Se despide en mi boy. Bye, bye. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima.